Yo estaba preocupada. Yo había llamado allá a Odalí, pero no me había comunicado. Y cuando me llamó, digo yo, ay, señor, tú si eres grande. Yo siempre cuento con él, en momentos de apuro, él siempre me auxilia. Y otra cosa que de verdad agradezco es la fumigación, porque ahí había muchos insectos, muchos mosquitos y muchas cosas que había acumulado esa basura con la lluvia. Y gracias a Dios ayer se la llevaron todas. Alcaldía Municipal de Alto Mayor del Rey, estamos sembrando bienestar, diciendo y haciendo, simplemente resolviendo. ¡Gracias! ¡Gracias!